El trabajo empezó con reuniones también colaborativas, lo que se pretende justamente también es esta interrelación, la interdisciplina y la intersectorialidad entre la universidad y el municipio, lo hemos hecho con un sistema de etapas, nosotros tenemos el año que viene está el censo nacional, así que vamos a aprovechar también los datos estadísticos y esa territorialidad. Es muy importante el diseño del instrumento y en eso ponemos foco. No solamente preguntar, sino qué preguntar, que tiene que ver con el paradigma nuevo del modelo social sobre personas con discapacidad. Entonces, bueno, poner en foco justamente la pregunta, el dato, el relevamiento, dónde, cómo. Bueno, hemos hecho todo con fechas, digamos, y etapas que vamos a ir cumpliendo a través de que vamos avanzando. Cada etapa va subordinando a la anterior y es todo un método de trabajo que estamos diseñando. ¿Esto ya se está trabajando? ¿Ya el año que viene podría avanzarse en otras etapas? Sí, 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 nosotros estamos armando el protocolo, sí, lo que tiene que ver más institucional, pero sí, estamos diseñando cómo, con quiénes, y bueno, mientras más se sumen departamentos, instituciones, el margen de error es diferente, digamos, cuando la sociedad está involucrada sobre una cierta temática. ¿Ya han definido qué características puntuales o en qué se van a hacer foco en estas preguntas, en estos instrumentos de recolección de los datos? Eso, de eso se está encargando el Departamento de Educación Especial, la cátedra específicamente, de demografía, sí, epidemiología. Hay tendencias internacionales, sí, ellas están muy abocadas, digamos, es la mirada del mundo a las personas en situación de discapacidad. Ese instrumento se está armando, sí, colaborativamente con otros profesionales. Así que, bueno, estamos como en proceso, pero bueno, esta etapa también institucional no nos parece menos importante porque también demuestra, digamos, el interés y el nivel de iniciar, sí, una gestión en conjunto con respecto a esta temática y pueden ser otras.